Esta es una muy buena pregunta. ¿Eres diabética? ¿Te hiciste manga gástrica? ¿No se te quitó la diabetes? ¿Te puedes hacer un bypass gástrico? La respuesta no es tan sencilla. Aunque la cirugía bariátrica es un muy buen tratamiento para la diabetes, por eso también se llama cirugía metabólica, no todos los pacientes responden igual. Por ejemplo, los pacientes que tienen mucho peso y pierden mucho peso con la cirugía bariátrica tienen mejor respuesta en cuanto a la diabetes. Los pacientes que utilizaban insulina para el control de azúcar muchas veces no remite totalmente la diabetes a pesar de la cirugía bariátrica. Entonces, si aún tienes mucho peso que perder, te podría servir un bypass gástrico. Yo te recomiendo que te acerques con tu cirujano, con tu grupo bariátrico, que analicen tu caso y que vean cuáles son las mejores opciones. A veces no necesitas otra cirugía, sino nada más necesitas reforzar la alimentación, reforzar el cambio en el estilo de vida, mejorar el ejercicio, tener más músculo, etc. Y no es lo único importante el dejar de tener diabetes. A veces tu control de la diabetes es mucho mejor con la cirugía bariátrica y solo tomando metformina o solo cuidando la dieta, mantienes a la diabetes a rayo. Les recuerdo que la cirugía bariátrica no es nada más para perder peso, es para ganar salud, es para ser más saludable en todo tu estilo de vida.